Estos siete años les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Universidad de San Carlos seguirá trabajando de manera virtual. Es Wilfredo Contreras, director del CUNSURORI, que nos amplía los detalles. Bueno, gracias por el espacio. Realmente todo el semestre ha sido en línea, como se terminó el primer semestre, el segundo semestre fue totalmente en línea. Ya ahorita estamos en exámenes finales y pues está por culminar esa fase totalmente en línea. Para este semestre pues realmente fueron mínimas, tal vez un 1% de actividades presenciales. La atención al estudiante y público en general y a toda la comunidad universitaria ha sido por medio de citas, ha sido por una actividad previamente planificada en la cual pues se han estado teniendo actividades pues primordiales que son necesarias en algún momento pues tener la presencialidad, pero en un 99% diría yo las actividades fueron de forma virtual y así se va a finalizar este ciclo 2020, el cual pues como les comentaba ya está por finalizar. Y a la otra semana, a partir de la otra semana pues prácticamente finalizamos el ciclo, solo esperando ya exámenes de recuperación y ves la posibilidad de la escuela de vacaciones que también se trabaja en el mes de diciembre y va a depender mucho de la cantidad de estudiantes que se inscriban para la escuela de vacaciones para ver si se le da apertura a dicha escuela. Licenciado, respecto a las inscripciones, ¿se estarán haciendo de manera virtual? ¿Y el otro año seguirán de manera virtual las clases o presenciales? Las inscripciones, bueno ya teníamos aproximadamente un par de años de estar iniciando el proceso de inscripciones virtuales en línea, muy pocas actividades de la inscripción pues se realizaban de forma presencial. Actualmente se inicia como estudiante de primer ingreso en línea, tiene que ser una preinscripción este año, que la pueden realizar a partir de diciembre, todos los que cuenten ya con todos los requisitos para poder ingresar a una carrera de la universidad y para otros estudiantes, en el caso de estudiantes que es cambio de carrera, traslado, carreras simultáneas o algún profesional que quiera estudiar otra carrera, pues ya son trámites administrativos que son netamente presenciales que los tienen que venir a hacer al centro universitario de forma presencial, previa cita por supuesto, de acuerdo a cómo se planifique para el próximo año, porque tenemos ya establecido que el próximo año va a ser, ahora ya no lo estamos denominando semipresencial, tomaron la palabra híbrido, que es la forma como se va a trabajar, que quiere decir que es una semipresencial, si lo tomamos desde nuestro punto de vista como definición, en la cual van a haber actividades teóricas que van a ser en línea de forma virtual y otras que van a ser de forma presencial, que es tipo laboratorios, prácticas y actividades que son primordiales, que se ejecuten de forma presencial. Esa sería la forma como vamos a iniciar el semestre, yo diría que un 60-70% en línea y un 30% por ahí presencial, solo para actividades que realmente sean primordiales, realizarlas de esa forma.